Señora, ¿por qué está tocando la cacerola? Porque nos estamos, tenemos derecho a ellos, la hora de la salida. Sí, pero hoy hay muy poca gente, ¿no?, aquí en Núñez de Balboa. Bueno, porque es pronto. ¿Es pronto? Sí. ¿Son las ocho y media aproximadamente? Sí, pero normalmente sabemos empezar a las nueve. ¿Y qué le parece que haya tanta policía? No, para mí es exagerado. Sí. Porque yo creo que tampoco hacemos nada, ejercemos nuestro derecho como vecinos. Pues la culpa no es de la policía, ¿no? No. ¿Y por qué está cabreada con el gobierno? Porque lo han hecho todo mal, porque nos han mentido, porque no tiene ningún sentido, porque no podemos estar encerrados de por vida, porque ahora es un mes más de prórroga. Y tienen secuestro a Madrid, ¿no? Estamos en la fase cero. La fase cero. ¿Lo ve normal o no? No. ¿Y a usted no le da miedo jugarse su salud hoy estando aquí en la calle? Nada, ninguno. ¿No? No me da miedo, primero porque voy con guantes, voy protegida y porque en la calle no hay nada. ¿Le ha dado esa mascarilla macarena lona de Vox o no? No. Vale. Es apolítico todo, o sea, esto es una... ¿Le pregunto a usted o no? Somos los vecinos. ¿Qué opinia del gobierno, que viene aquí con la bandera de Superman española? ¿Usted por qué cree que eso es que estamos aquí? Porque estáis muy cabreados, como yo. ¿Perdón? Porque estáis muy cabreados, como yo. Hombre, estamos súper cabreados, estamos hartos de la ineficiencia del gobierno, que nos engaña continuamente. y solo hay que ver los telediarios para ver por qué estamos aquí. Es decir, una pésima gestión sanitaria, pésima gestión económica y frustración. ¡Caballero, caballero! ¡Caballero, caballero! ¡Caballero! ¿Está cabregado o no? Caballero, caballero, ¿por qué toca la...? La gente está muy cabreada. La gente con las cacerolas. ¿Están cabreados o no? Lo siguiente. Sí, ¿por qué está usted cabreada? A ver, ¿no tenía una cacerola o no? Es que ya no puedo, perro, cacerola, cuchara. Pero no hace un poquito de... Eso no hace ni ruido, es de la papilla, del niño o qué. Se baja una vecina, una cacerola. ¿Por qué está cabreada usted? Estoy indignada. ¿Sí? No cabreada, indignada. ¿Por qué? Por todas las mentiras del gobierno, porque nos están manipulando, porque esto ya es un sinsentido, no tiene ya más razón de existir, es decir, engañar y engañar al ciudadano constantemente y dejarnos en casa para que ya nos razonemos y seamos auténticos borregos. ¿Está preparada para un mes más de secuestro en Madrid? Ya, vamos a salir todos como quiere el gobierno, con el cerebro plano, borregos, y recibiendo una pensión mínima para que podamos comer. ¿Usted es Cayetana o no? ¿Cómo dice el gobierno? No sé, era un nombre que me hubiera gustado, que me hubiese puesto mi madre, me habría encantado. Pero no sé si usted cree que esta rebelión es de las clases altas o del pueblo obrero también. Es del pueblo en general, de los ciudadanos de España. ¿Cómo cree que estaría ahora el barrio Salamanca si gobernase el PP y hubiésemos descubierto tantos errores? Pues seguramente indignado igual, porque... Sí, pero yo creo que habría en la calle mucha más tensión de la calle ahora y menos respeto. Eso por supuesto, la indignación sería triple en todos los sitios. Mira a las niñas, qué bonitas son. Es una monada. No las saco porque son menores, pero vamos. Un cuidado, que te quedas sin... Sí. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? Este es el medio de este mostrón aquí. Del canal Estado de Alarma y del Mundo. ¡Oh, ya! Javier Negre. ¿Qué tal estás? Me encanta. ¿Bien? ¿Está cabreado usted o no? Yo no sé. ¿Por qué? Primero porque la falta de libertad, porque nos están vulnerando todos los derechos y porque nos están tomando miserablemente el pelo. Pues muchísimas gracias. Señor, vaya cazuela más pequeña, ¿no? Sí, pero pequeña, pero matona. Ya, ya. ¿Usted no ha ido al peluquero, por lo que veo? No, se está olvidado. Está la cosa jodida, joder. ¿Está cabreado o no? Cabreado no, estoy indignado. No creo en esto, ¿sabes? Creo un país libre, con derecho al trabajo y al respeto y a la movilidad del ser humano. Y un gobierno de mentiras. Bueno, no quiero hablar porque no quiero pecar. Pues muchísimas gracias, caballero. Mucho ánimo. Que le queda un mes más de prórroga de Estado de Alarma. ¿Está preparado? Otro mes. A ver si Julio también lo da, con un poco de suerte. Claro. Me he deseado este. ¿Este mes de agosto se va a ir usted de vacaciones o no? No, yo estoy aquí de vacaciones. ¿Es del barrio Salamanca? No, porque dicen que es de pijo. Y para ser pijo, primero te tienes que hacer comunista. Y luego te vienes a vivir al barrio. O sea, que usted no es de Núñez de Balboa. ¿Ha venido aquí? ¿De qué barrio es? De la parte de Gran Vía. Digo en la Gran Vía. Vale. Pues gracias. Ya empiezan a sonar las cacerolas. Están los compañeros de copia aquí. Señora, ¿está cabreada o no? Claro. ¿Por qué? Pues si el gobierno dice que lo ha gestionado todo muy bien. Ya, ya. Que había test para todo el mundo, test homologado. Por eso no nos podemos hacer más del test. No nos ha confinado. Pues gracias. ¿Qué tal? ¿Estáis contentos esta tarde con el gobierno, no? Esta tarde sí, de puta madre. Todo esto esta tarde. Un mes más de prórroga de estado de alarma, ¿no? Otro mes. Quiero otro mes. Me está dejando en casa, mi tío. Y en fase cero estáis todavía en Madrid. Estamos. Está en 0,5. Se han inventado el 0,5 ahora. Sí, como una cerveza sin alcohol para los 0,0, ¿no? Madre mía. Javier Negri. Ay, sí. Vamos a... Esa es más ruido. Los comercios siguen haciendo su agosto. Jamoncito y serrano. Aquí hay una señora. ¿Está cabreada o no? ¿Está cabreada? Aquí estamos con la señora que... Tiene tanta rabia que está a punto de... Señora, ¿se va a tirar la señal? No, eso no pasa nada. ¿Está cabreada o no? Estoy muy cabreada. ¿Por qué? Porque nos están castigando a los barrios. Pero si el gobierno dice que lo están haciendo genial. Nos están castigando desde el gobierno porque somos la resistencia y la revolución. Si Barcelona hubiera tenido que salir a la fase 1, alguien duda que habían salido. No. No han salido. No tienen secuestrados. Un mes más de prórroga de estado de alarma. ¿Cómo lo ves? Es una vergüenza que se llama dictadura. Porque los señores que están decidiendo si yo salgo o no salgo, son señores secretos que no conozco sino medio apetito. Esto es una dictadura. ¿Es usted una Cayetana o no? Yo, mi madre modista que crío sola a tres hijos. Llevo trabajando desde que tengo 16 años. ¿A qué se dedica usted? Yo tengo clínicas de estética. ¿Es de Núñez de Balboa usted o no? Yo tengo una clínica aquí en Martínez Concepcionistas, aquí en el barrio, y vivo en Cosa de Castilla. Pero mi negocio está aquí en este barrio. Vale. Pues muchas gracias. Ya la gente empieza a cabrearse aún más. Empieza a llegar gente y más gente.